Gracias. Entonces, el concepto básico de un texto, por ejemplo, es la unidad de mi. ¿Cuál palabra? Una letra. Una letra, ¿no? Y si quieres construir un texto, necesitas saber atletas. A ver, necesitas saber concibir siglas, etc. Pero los más básicos son atletas. Eso tiene que ser otra vez de hacer sus programas, también de publicidad, pero estará formado de algo. ¿De qué está formado? ¿De qué está formado? ¿De qué está formado? ¿De qué está formado? ¿De qué está formando, no me estoy metiendo? ¿Pero no hay poco, mi? ¿Qué es lo que os llamamos? Después de eso, vamos a escoger el poste, cuando vamos a saber que faría cada equipo porque el hecho de que se trabaja por equipo y que haría cada equipo. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!